Escogí Mississippi por la razón de que mi esposo, él tiene como 40 años aquí, él nunca se ha movido para otro lugar, él siempre ha dicho que Mississippi es un lugar seguro, él no es de ciudades grandes, él es de pueblos chicos, por esa razón que yo venía de vacaciones, yo me quedé aquí en el estado de Mississippi, me gustó y ya no nos fuimos, aquí he creado a mis hijos y mis hijos igual, no les gusta andar en ciudades grandes, les gusta también aquí, se han ido a otras partes pero regresan otra vez aquí al estado de Mississippi.